Habitantes de la comunidad de San Miguel Octopan se manifestaron cerrando la avenida México-Japón, la inconformidad, la modificación del trazo original de la carretera en el cruce de la avenida México-Japón y la carretera San Miguel-Celaya. Somos la comunidad más importante del municipio, con el mayor número de gente del municipio, y creo que el estudio se debió de hacer un poco más amplio para que se pudiera tomar la decisión de hacer esta vialidad y habilitarnos una calle, una calle que creemos realmente no obsoleta para las necesidades de nuestra comunidad. Y es que aseguraron que la modificación ocasionará problemas en la circulación porque la calle aledaña que les pretenden dar no será suficiente para el paso de camiones de carga y tractores, vehículos con los que realizan sus actividades diarias. Con pancartas en las que se leía la leyenda, ya basta de ignorancia a nuestras comunidades, somos algo más que votos, los habitantes de San Miguel-Octopan impidieron el paso a automovilistas, incluso del tren, hasta que llegaran las autoridades a dar una respuesta. En medio de la manifestación apareció el secretario del ayuntamiento, Roberto Hugo Arias, y el director de transporte y vialidad, Trinidad Martínez Soto, a quienes un grupo de campesinos les reprochó que ya no dan permisos para circular por la ciudad. Hasta que venga la comisión y nos enseñe el escrito de los compromisos que se toman, entonces vamos a retirar aquí las unidades y nos vamos a retirar nosotros. Venimos por un momento, por una causa, y ya la queremos que nos la dé ahorita. Y él quiere diálogo, diálogo, nos vamos a decir. ¿A dónde cae ese dinero que nos quitan los de tránsito aquí por circular esta calle? ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿A dónde? ¿Por dónde nos vamos? Son 100 pesos para que nos quitan los de tránsito aquí por poder pasar aquí. Y ustedes no nos dicen a dónde acudir para un permiso. Al final, el secretario del ayuntamiento se retiró con el compromiso de analizar la inconformidad para modificar el trazo y que los habitantes de las comunidades aledañas no se vean perjudicadas con la obra. Vamos a analizar el documento, pero bueno, la petición que tienen los habitantes y los vecinos de San Miguel lo ocupan, pues es una petición con mucho sentido. El bloqueo duró más de dos horas y únicamente se permitió que el tren siguiera su paso antes de la respuesta de las autoridades. Con información de Carla Méndez, para Bien Noticias, Diana Rentería.